Cien días de oración Día setenta y siete Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8 Hoy jueves, 11 de junio del 2020, oremos por las iglesias en las islas del Caribe, que además de lidiar con la pandemia, ahora tienen que prepararse para la temporada de huracanes del 2020. Que el Señor les proteja. Oremos por el ministerio de la Iglesia Adventista en la ciudad de Ellicott, en Maryland, Estados Unidos, quienes están en búsqueda y recolecta de máscaras, guantes y gafas para el personal de salud que día a día se encuentran en esa fila de batalla. Oremos por la Iglesia Juvenil Zeta Gaya, que está trabajando para construir relaciones con la comunidad que lo rodea. Oren mientras los jóvenes y sus líderes buscan formas creativas de servir a su ciudad, y logrando ese acercamiento puedan captar a los más vulnerables y proveerles ayuda. Oremos por un centro urbano de influencia en San José, Costa Rica, que ofrece clases de música y ejercicio, asesoramiento familiar, estudios bíblicos y más. Pidamos a Dios que bendiga este alcance y envíe a las personas que más lo necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias!